Acabamos de hacer una vuelta, sobrevolamos la zona y fuimos hasta donde nos dice la coordenada, pero no encontramos nada. Habíamos descendido en cuatro lugares a lo que fue de recabar informaciones, pero llamativamente ninguno de los vecinos escucharon ruidos. Yo también les puedo asegurar que anoche tampoco ningún vehículo salió de la zona. Tuvimos personales suficientes desplegados por la zona de noche y madrugada y le aseguro que todavía no pudimos rastro, nada.